Hola a todos que están viendo este tutorial en mi canal. Te voy a mostrar cómo conecté la Smart TV al estéreo o también lo puedes hacer al teatro en casa, lo que tú tengas ahí disponible. Los cables se llaman RCA de un extremo y del otro es el mini plug o el mini jack. Estos se conectan por un lado al Smart TV en la parte de atrás y el otro extremo se conecta al estéreo o al teatro en casa. Aquí te voy a mostrar ahorita la pantalla, tu Smart TV en la parte de atrás tiene esta salida de audio, dice audio out. Ahí es donde conectas el mini jack o el plug. Y el otro extremo que son los cables RCA van conectados a tu estéreo como se ve en la fotografía en donde dice audio int. Eso te va a servir precisamente para que reciba el audio de la Smart TV. Entonces todo lo que veas en tu Smart TV, sean videos, los canales, todo el audio va a pasar directamente a tu estéreo o al teatro en casa. Pero tú tienes que seleccionar con tu control remoto del teatro en casa o el estéreo la opción que diga audio auxiliar o game, juego. Hay algunos estéreos como en el caso del que te mostré la foto. Así viene, tienes que seleccionarlo para que reciba la salida del audio de la Smart TV y eso pues obviamente te va a dar más potencia de sonido. Es una manera muy sencilla de hacerlo y bueno, los cables están en un precio muy accesible. Te andan costando en las tiendas, a lo mejor en los tianguis, 40 pesos yo creo. No son tan elevados el costo. Entonces cualquier comentario o duda tengas, aquí me lo dejas para yo poderte apoyar si tienes alguna duda. Y bueno, pues muchas gracias por estar visitando mi canal y estar viendo los tutoriales o los demás videos. Saludos.